¿Qué orientar y qué concientizar? Para que se vaya haciendo realidad la democracia y se vaya purificando la vida pública, porque el principal problema de México es la corrupción. La corrupción era la corrupción, ahora, aunque sigue habiendo, ya no impera, ya no domina como antes. El gobierno antes estaba hecho para la corrupción, sin embargo, siguen habiendo manifestaciones de corrupción y de falta de democracia. Y los jóvenes tienen que conocer cómo eran los sistemas autoritarios, corruptos, antidemocráticos, que prevalecieron por siglos en nuestro país. No se puede transformar lo que no se conoce. Y hay que saber, no solo de cuestiones teóricas, ayudan mucho los hechos. Gracias. 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 Gracias.